buenos días corillos otro vídeo más aquí en su canal rafi mega mtv y esta semana vamos a correr mucho mtv yo sé que estos días está dándole mucho la flaca pero que la verdad que no sé me gusta también correr un poquito de carretera y cuál es el feeling diferente pero tengo que admitirlo de que siempre el mountain bike es más divertido eso no se discute hoy el lunes se supone que monte brujo los lunes se corre al revés eso me dijeron yo no sé ustedes pero yo nunca he corrido monte brujo al revés así que hoy va a ser la primera vez si sabes de alguna otra ruta que se corre al revés déjamelo aquí en los comentarios para visitarlas porque me gustaría tener esa experiencia de cómo se corre de un lado y cómo se corre del otro bueno pues vámonos vamos para monte brujo bueno corillo oficialmente ya estamos en monte brujo y mira lo que dice aquí mira hoy el lunes se coja al revés así que ya lo sabe siga las instrucciones si llega aquí lunes no sea tan jaiba y quiera meterse por acá porque por acá es el derecho así que nosotros vamos para allá por allá tengo que subirla el tanque y así empezamos calientito hoy así que vamos a correr hoy monte brujo y se cobra al revés sígueme hoy me está acompañando a ser yo lo acabo de conocer aquí serio donde que tú eres de a torre y san juan te importado lo tenemos aquí este importado en guayama todo lo que sube tiene que bajar está divertido esta partecita así, está bien ahora vamos por aquí para subir el fast trail vamos para allá por allá se supone que sea la juta original verdad a ver cómo es la cuestión por aquí así sí sí este es el fast trail vamos por aquí pues estamos en lo que se llama el fast trail creo que se llama así fast trail si lo dije mal lo voy a colocar aquí abajo para que lo vean pero se supone que sea así y fíjate este trail todo el tiempo es bajando ahora mismo estamos subiendo como un 2% de inclinación y vamos bastante rapidito obviamente no estamos en modo de carrera estamos en modo de paseo y exploración y lo encuentro muy bien encuentro que se nos pongo mucho y ver aquí aquí salió ok mira aquí hay un camino aquí hay un camino ¿que era ese? vamos a meternos por ahí porque aunque este camino está como para otro lado pero no sé si es para acá bueno esa flecha si está para acá yo asumo que esto sería el derecho ¿verdad? oh subida subida según esto dice que este es la momia estamos en lo que llaman la momia cuidado aquí bajada se sube wow buena buenas duditas bueno estamos aquí en la momia y volvemos a lo mismo yo no sé si esto es el derecho ACV aunque yo creo que estamos ACV porque ahorita hay una flecha en la salida así que estoy bajando aquí cuidado cuidado aquí Sergio viene aquí un chichón ¿ok? si me dejó llevar por esa flecha esas flecha dicen que para allá se entra o sea que sí está vamos a ver pero si Montebro está está querido hoy está bueno está fresquito la verdad que está está bien bueno para uno hacerse la vueltita hoy acá aquí hay una flecha más significa que es para acá yo creo que esta es la 8 sí bueno vamos para allá vamos para la 8 ya este yo lo había cogido este lado es verdad que no me acuerdo pero hace mucho tiempo lo cogí de aquí lo cogí de aquí iba a eso wey oh diablo jaiza a la vista un poco me hace viento ahí con la jaiza vale Siempre joder la subida, mirar aquí O sea la que todo el mundo me pasa ahí, una me pasa en el otro lado ni wey Buen día Esta es la marca de cuando es camino brujo Este camino con flow aquí está bien bueno Estamos en el famoso zombie Aquí hay que escrambiar Ahí le dimos Yo era el zombie, esto lo llaman la bruja Bueno ya sabíamos el zombie, ahora vamos para la bruja que la bruja está el tiempo subiendo pues ahora mira es bajando los cambers bien bueno mira Cuidado aquí esta curva, ahí está, está buenísimo Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando ¡Gracias! 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 ¡Hola! Y al parecer es por aquí. Vamos a ver si es verdad. Yo espero. ¡Gracias! 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 Yo no sé si estoy al derecho. Yo sé que... Si yo vengo de allá para acá, pues esto es lo que yo veo. Parece ser... Es por aquí. Mira esto. Parece que está lloviendo. Aquí nada más. Hay una nube ahí que... O cayó o va a caer aquí. Allá estaba seco, allá arriba. Está ahí Sergio. Es mucho mata esa que te rompe la jopa. ¿Cómo se llama esto aquí? No sé. Tiene aquí... Me han dicho nombre. Dame si el Carmen me dice el nombre. Lo único que no me gusta es que... Es mucho esa mata... Que se te engeda la jopa. Y te la deshidra completa. Eso es lo único que no me gusta. Hay que tener mucho cuidado también el piso. Porque... Hay mucha como que raíz que cortaron. Mucho tuco. Y... Si no levantas el pedal... Cuando debe de ser... Créeme que lo vas a dejar encajado. Y vas a terminar... La alborada o un accidente. Oh! Oh! No, no te preocupes chica. Gracias. Oh! Espérate por allá! ¿Cómo es? Yo estoy confundido. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo. Vamos a ver. Oye que bueno bajando esto aquí. Ya. ¿Quieres te darán para acá? Me la hay, me la hay Estoy viendo Este es el camino Yo no sé, yo sigo dándole por ir para abajo Mira donde salimos Este camino es nuevo, ¿verdad? Porque yo no lo había cogido Este es nuevo Oye, está nítido, mira, sale aquí al ladito Este, mira, tiene un ajuste escape Por si acaso uno ya está, mira, muerto en vida Derecha Ah, viste, este es el de las casitas, mira, mira Ya estamos en las casas, mira Ah, estos son que, los caballos O los establos Porque de hecho esto en Treadforce no aparece Este camino es nuevo, mira En el mapa no aparece Así que este camino es nuevo también Coño, que muchos caminos nuevos han hecho aquí Desde, bueno, enero que llovía Fue la última vez que vino para acá O a menos que hayan cercado eso, yo no lo sabía Y también que como AGB es verdad que tú ves todo diferente Por más que no intente Tú ves todo tan diferente Se sube Mira, yo pensaba que esa subita iba a estar peor Ya me acordé de ella Tiene un flowcito chévere, me gusta Me gusta de este lado, tiene un flowcito nítido Invita, invita a darle velocidad esto aquí Está bueno Está bien curado Esto que hay siempre lo cogemos subiendo Ahora que me acuerdo Por este paro Ay, qué bueno Ahora que empieza lo bueno Yo arriba No, 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 no No, 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 no Yo te estoy diciendo el drop Y yo no sabía Tú no habías pido que era ahí Oye, qué suerte tú Mira, 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 mira Vamos a ver esto Vamos a ver esto Yo no sabía este canto Piedra ¿Ese era el canto que tú decías? ¿Ese era lo que tú decías, no? Ok Esta parte yo no me acuerdo de ella Vamos a ver Ahí está el pendiente Que no me cojo esta vez Con los calzones abajo, literalmente Claro, voy a ti, voy a ti Bueno, sí, exacto Eso también Ah, ya veo Viene, la punta, la punta, dale Ah, llegaste, llegaste Y aquí, vamos a ver Ya de este Yo lo he hecho Ya he cogido Tres cantos nuevos Prácticamente hoy Ah, este es el famoso Subi y baja Y aquí volvemos a salir A la principal Míralo aquí Oh, oh, oh Llegaste, llegaste Pero la verdad Que todos estos cantos Nos cabrieron Hicieron esta pista De show Oh, oh, oh Está ahí para el otro lado AGB voy Para el otro lado Ah, pero no es para allá Ya te, mira Lo vi desde acá Con malas intenciones Ya te, ¿por qué me hacen eso? Ya Estas partitas son nuevas Sí, mano Oye, iba con malas intenciones Te lo digo Pantos a vuelta Jaja Jaja He No, pero es el gajo No, pero es el gajo Sí Es el gajo No, no, pero es el gajo No, pero es el gajo Sí No, pero ya te da bien Sí Esto y no malo, mira esto, mira se sube aquí se baja y salimos al camino acá que este era el camino por donde veníamos la próxima velocidad entonces este es la bajada porque por ahí es la salida y esta es la bajada que ahí obviamos otro un canto ahí que era bueno pues por aquí y aquí vamos a salir a los cajos me volvió el ojo después que yo ya iba cejando broche de oro te saca de fuera la izquierda por ahí también se sale estamos en el break de la esperanza siempre acuérdense que a mitad de juta hay un break de la esperanza y hoy me encuentro aquí con uno de los que está a cargo de la juta que mantiene esto aquí me dice que hay cositas nuevas saludo bienvenido a monte brujo ahí estamos mira gracias a ángel el torre de arzo puerto rico nos va a estar donando unos rótulos donde la idea de él está haciendo unas caricaturas referente a cada tres por ejemplo el zombi va a tener su va a ser por color y en cada uno de los de los rótulos va a tener la flecha que dice lunes en color diferente al revés un poquito de sentido común y pues es más fácil para leer y distinguir y durante todo el trencito pues va a tener su flecha con ambas flechas en dirección y cambios de colores esta va a tener pues para la movia va a tener su personaje el zombi va a tener el suyo y de verdad que van a quedar nítidos y así pues nos evitamos un poquito de los cruces un poquito de la confusión también vamos a tener estar rotulando la parte que son chicken roll la parte que es salida de emergencia o sea que los rotulitos gracias ángel pues van a estar próximamente oye eso es tremenda idea y como lo comenté eso es lo único que le hace falta aquí porque montebrujo está de show yo hice la vuelta completa fueron aproximadamente 16 kilómetros verdad que me metí por un jebulo ahí varias cosas te digo algo sergio te confieso los chichones fue la única parte que no me gustó eso no eres el primero en decirlo y yo soy de ese grupo quiero probar la juana y serio me de cuenta de que la juana para que ustedes sepan algo que acabo de descubrir hoy la juana como tal no es parte de montebrujo es una conexión que se hizo para una competencia y eso y se ha quedado y la juana tú la puedes coger de ambos lados de ambos lados y es una conexión para para los que no tener que coger esa luz de ahí del expreso del conector que es bastante peligrosa y pues hemos tenido gracias pues lamentablemente fatalidades ahí incluyendo a mi primo que en paz descanse pues optamos por hacer ese caminito por el monte para un evento que se llamó no voice out para muchachas hace unos cuantos añitos atrás y se ha quedado como camino en común para poder cruzar este para los caminos blancos y regresar y así evitarse el tráfico claro y ya lo saben sé que la juana no importa el día que usted venga la puede coger cuando usted quiera con precaución que no se encuentra nadie en frente porque es un single track bueno aquí vamos para la famosa juana me dijeron que es por aquí en algún lado en su perla aquí es por aquí es el cementerio la juana la juana la juana fue uno de los primeros estrillos que corrí cuando visité montebrujo por primera vez con mis amigos Toy y Cristian que me trajeron para acá qué pasa la juana se la juana se se Aquí está, suelto, suelto, suelto Cuidado Lo sabía Esas cuelgitas así con piedra suelta Son traicioneras Ahora aquí está, nítido Bien bueno, bien buena Este tipo de single track que tiene mucho sub y baja y eso La clave está en mantener una buena pedalada, pedaleada Esto te ayuda a poder mantener el flow Bueno, aquí estamos bajando, esta parte más o menos me acuerdo Brinquito, ahí va que te goce Un poquito de rock garden A mí me gustan los rock garden Sé que son sketchy, mucha gente no le gusta Pero yo me entretengo Parte del monte Está en eso El divertido del monte Es tú darle A la diversidad en el tejeno Aquí vamos bajando Y ahora vamos Yo creo que aquí Empezamos a subir un poquito Y vamos a salir A conectar la altura Y aquí salimos Para allá Se va para la brujita Y para aquí para el tonel Bueno, mi gente Eso fue la Juana Mítido Bueno, mi gente Ya acabamos lo que fue la vuelta a Pontebrujo Muy buena Ya lo saben Si usted viene lunes Lunes Se corre al revés Tremenda la ruta Lo único que no me gustó Fueron los chichones esos No vuelvo No vuelvo No vuelvo a los chichones Pero además Está de show Vengan Disfrútenla Pásenla bien El parquecito está aquí al ladito Súper bueno Así que Vale la pena Desea la vueltita Y nos veremos pronto Fíjense Chau 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 Chau